Estimados amigos, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con la segunda sesión de este diplomado, de este primer módulo, referido a protección al consumidor. En la clase pasada habíamos visto algunos temas referidos a aspectos generales respecto al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Habíamos indicado quiénes son considerados como consumidor final. Habíamos hecho un repaso de qué es lo que la norma entiende como consumidor final. Habíamos visto también algunos ejemplos. También estuvimos viendo cuáles son los filtros que se suelen analizar por parte de la Autoridad de Consumo para determinar si una empresa o un microempresario califica como consumidor final. También vimos qué se entiende o en todo caso la denominación amplia de lo que significa proveedor, lo que entiende como proveedor la norma. También identificamos qué es considerado un producto o servicio. Y ahí lo importante es determinar que la concepción o en todo caso la norma entiende el producto en sentido amplio. Es un bien mueble o inmueble, material o inmaterial, ya sea de origen nacional o origen extranjero, para considerarlo un bien o servicio sujeto a una transacción. En cuestión de servicios se trata de cualquier actividad de prestación de servicios que se ofrecen en el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito, de seguros, previsionales, y los servicios técnicos y profesionales. Dice que no están incluidos los servicios que se prestan bajo relación de dependencia. Aquí me puedo detener un poco para indicarles que no necesariamente aquellas personas que trabajan en un centro comercial, por ejemplo, tienen la responsabilidad administrativa cuando se trata de una situación o un reclamo que el consumidor pueda efectuar. Es decir, si uno va a un establecimiento comercial y en este establecimiento comercial recibe un mal servicio, por el trabajador del local, la responsabilidad administrativa no necesariamente debe recaer en aquella persona que brindó el servicio, en esa persona que estuvo en ese momento, sino la responsabilidad administrativa va a recaer en el establecimiento comercial. ¿Y quién sería el responsable? Sea el titular del establecimiento comercial, ya sea persona natural o persona jurídica. Entonces, eso no hay que perder de vista. Usualmente, en un establecimiento comercial puede haber un gerente, puede haber administradores, puede haber también personal que se dedica la atención al público y la falta de idoneidad o, en todo caso, la vulneración a los derechos como consumidor puede provenir directamente de estas personas. No obstante, quien es responsable frente a la norma en materia de derechos del consumidor es el titular del establecimiento. El titular del establecimiento ya sea persona natural o ya sea persona jurídica. Entonces, ¿qué entendemos por lo que es relación de consumo? Avanzamos con este tema que es un aspecto general muy importante también para entender esta situación de aspectos generales del derecho del consumo. Yo siempre considero que hay dos formas de ver la relación de consumo. Una, en sentido estricto, es decir, en sentido netamente clásico, es decir, cómo una relación de consumo ha sido vista generalmente durante el tiempo y cómo es una relación de consumo en la actualidad, ¿no? Es decir, un concepto un poco más finalista, más finalista del asunto. La relación de consumo, por lo general, es aquella, el vínculo que se da entre un consumidor y un proveedor en relación a la adquisición de un producto o servicio a cambio de una contraprestación económica. Es decir, típico ejemplo, típico caso de la compra-venta de un bien inmueble. Por ejemplo, está un consumidor, ya vimos que es un consumidor, está un proveedor, también ya hemos visto qué se entiende por proveedor, está un bien en el, es decir, hay un bien inmueble, ¿no? Y este vínculo de compra-venta no es más que una relación de consumo en sentido estricto, ¿no? Normalmente, el contrato, las boletas de venta, los comprobantes de pago son los que van a acreditar la existencia de esta relación de consumo frente a terceros, ¿no? Entonces, podemos dar miles de ejemplos, ¿no? O sea, esa es la definición clásica de relación de consumo. Es decir, podemos citar el caso de un inmueble, también podemos citar el caso de un vehículo, la adquisición de un servicio en particular, ¿no? Ese vínculo de compra-venta que es por lo general, ¿no? Que existe entre un consumidor y un proveedor, ¿no? La adquisición de un bien o un servicio. Eso es, en otras palabras, la relación de consumo. Pero la norma, actualmente, ha ido más allá, ¿no? Con el tiempo, la norma ha considerado también, ha visto por conveniente, no solamente considerar a aquellas personas que se encuentran dentro de esta relación, así, este vínculo contractual, sino también ha expandido el asunto a quienes se encuentren indirectamente expuestos o comprendidos en una relación de consumo o una etapa preliminar. Es decir, la norma ha dicho, bueno, no solamente aquellos que contratan, sino también aquellos que se encuentran indirectamente expuestos a la relación de consumo. Es decir, existe una exposición del consumidor a una posible relación de consumo. No necesariamente la existencia ya de una relación de consumo. Y, por ejemplo, aquí viene el caso, por poner solo un ejemplo, de aquel consumidor o todos nosotros que, de alguna manera, vamos a un centro comercial, pero sin que necesariamente hayamos realizado un acto de consumo, por ejemplo, una adquisición de un producto, podemos resultar afectados por el servicio que está brindando este proveedor. Me explico. Básicamente, a lo que se refiere la norma es a situaciones en las que el consumidor, sin necesariamente haber adquirido un producto o servicio, se encuentra expuesto a esta relación de consumo o quizá está en una etapa preliminar. Hay casos en los que nosotros estamos en un establecimiento comercial y no necesariamente hemos adquirido un bien o servicio. Por ejemplo, estamos acompañando a una persona de nuestro entorno, a un familiar y, de repente, podemos estar en el centro comercial y, de repente, resbalamos porque el piso está húmedo y no ha habido la advertencia determinada. Hemos pasado y nos hemos tropezado y podemos haber sufrido un daño. Entonces, particularmente no hicimos ningún acto de consumo, pero nos lesionamos. Hubo una mala señalización, una mala información y ese establecimiento sería responsable por no haber adoptado las medidas de información, de seguridad para evitar que ante la limpieza que hacen al piso, los transeúntes o los consumidores que entran e ingresan no se lastimen. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una situación, como ejemplo, de cómo opera o cómo se entiende esto, una relación de consumo en sentido amplio. También podría ser que, sin necesariamente haber consumido, o es decir, con la intención de querer hacer un acto de consumo en ese establecimiento comercial, sufrimos el mismo accidente, ¿no? Entonces, más allá de la intención de que si queríamos consumir o no, pero el solo hecho de haber estado ahí en una fase expuesta a una relación de consumo posible o futura, ya amerita que exista una relación de consumo. La norma ya considera eso una relación de consumo en sentido amplio. De igual forma, la norma también ha expandido la definición de relación de consumo para aquellas situaciones en las que, de forma, tratándose de operaciones a título gratuito, cuya finalidad sea fomentar el consumo. ¿A qué se refiere? Básicamente, lo que la norma ha querido, en qué aspecto se ha querido poner la norma, es en aquellos supuestos en los que uno, por ejemplo, va a un centro comercial, a un supermercado y adquiere un producto determinado, ¿no? Por ejemplo, adquieres, no sé, una gaseosa. Una gaseosa que te cuesta, no sé, pues, cinco soles, pero de regalo viene otro producto, por ejemplo, un paquete de galletas. Entonces, cuando uno va a la caja, va a pagar los cinco soles de la gaseosa, más no hay un pago por la galleta que vino en promoción. Pero la galleta que vino en promoción también ha sido un producto adquirido allí. La pregunta es, oye, pero eso no ha sido adquirido con una contraprestación de dinero, o sea, no ha habido una contraprestación, no ha habido un pago por eso. Entonces, al no haber un pago, en sentido estricto, no calificaría como una relación de consumo, ¿no? Porque la relación de consumo amerita la ocurrencia de un vínculo que existe entre un proveedor y un consumidor a cambio de una contraprestación económica. Pero en este caso diría, si, por ejemplo, el paquete de galletas resulta, no sé, con alguna anomalía, ¿no podría acaso reclamar por qué ese paquete de galletas estuvo defectuoso? ¿Por el solo hecho de que no hubo una contraprestación económica por ese producto en particular? Claro que no. Por lo tanto, o sea, no se podría negar esa posibilidad al consumidor. Por lo tanto, en ese caso, también estaría en una relación de consumo frente al proveedor, no solamente por la adquisición de la gaseosa, sino también por la adquisición de ese producto que, aunque fue adquirido a título de gratuidad, ¿no? Una oferta, una promoción, también entra a tallar en lo que es relación de consumo, ¿no? O sea, el proveedor no podría excusarse, no podría decir, bueno, en ese caso no me pagaste nada, fue un regalo, por lo tanto no hay relación de consumo en sentido estricto. No la hay, pero sí en sentido amplio. Y la norma se ha puesto en varios supuestos. Básicamente lo que la norma ha querido aquí es entender que la relación de consumo o las relaciones de consumo son variadas, diversificadas, ¿no? Es decir, no se limita solo al hecho de la compra de un bien o un servicio a cambio de una contrapreciación económica, sino que se pueden dar muchos supuestos en los cuales podríamos estar hablando de una relación de consumo y una posible afectación al consumidor, ¿no? Lo mismo podríamos decir en el caso de las personas que disfrutan de un producto o servicio, ¿no? Por eso dice, no solamente quien adquiere un producto, sino aquí hay que entender quienes encuentran, quienes disfrutan de un producto o servicio. Por ejemplo, he comprado un, no sé, un, una refrigeradora para regalarle a mi madre. Entonces, se le regala por el día a la madre. Entonces, si, por ejemplo, yo no me encuentro en el país por algún motivo y el producto sale fallado, resulta con una falla, ¿acaso ella no podría hacer una denuncia, un reclamo? Sí podría hacerlo. O sea, el típico caso del regalo del día a la madre. Pero, oye, pero no compró, ella no fue quien compró. Bueno, pero está disfrutando del producto o servicio, ¿no? Está disfrutando. Por lo tanto, en ese supuesto, sí, sí se puede entender también como una relación de consumo y ella calificaría como una consumidora, ¿no? Y bueno, pasemos al tema ya de lo que se entiende, o en todo caso, aquí lo que vamos a explicar es la competencia en estos temas de protección al consumidor. ¿Quién sería el competente en nuestro país para encargarse de los temas de protección al consumidor? Como decíamos en la clase pasada, el Indecopy se creó en 1993. Hay una institución que tiene la competencia para estos temas. Anteriormente, o en todo caso, si no existiera esta institución, en todo caso, quien haría sus veces sería el Poder Judicial, como es en otros países, ¿no? No obstante, en nuestro país es la competencia por estos asuntos en materia de protección al consumidor está otorgada básicamente, por lo general, a el Indecopy y a otras autoridades que tienen que ver, si bien también con el consumidor, pero por una cuestión de especialidad tienen, o en todo caso, son otras entidades las llamadas a ver estos temas. Decíamos que no siempre el Indecopy será, pero hay una gama de instituciones, ¿no? Ahí también se encargan de ver temas de protección al consumidor, pero desde el punto, desde su propia legislación y desde sus propios sectores, ¿no? Por ejemplo, la SBS ve temas relacionados también al derecho del consumidor en algunos aspectos, o Ciptel también, su NAS, ¿no? Para el tema de agua, saneamiento, el MTC a través de SUTRAN, por ejemplo, para los temas de transportes, y así hay varias instituciones que se dedican al tema de la protección al consumidor. Es importante hablar ahora de que en la actualidad, no siempre, bueno, esto no siempre fue así, ya esta nueva norma, el Código de Protección y Defensa al Consumidor, estableció no solamente que el Indecopy sería la autoridad de consumo a nivel nacional, sino que estableció todo un sistema nacional de protección al consumidor, ¿no? Que implica una serie de principios, normas, técnicas, instrumentos, para llevar a cabo políticas públicas, ¿no? A fin de garantizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor. Es decir, este Código de Protección y Defensa al Consumidor actual, lo que ha hecho es considerar a la protección al consumidor un aspecto transversal en todos los aspectos y ámbitos del gobierno. Es decir, que todas las instituciones públicas, de alguna manera, tienen o de alguna forma, tienen que ver con el derecho del consumidor. Entonces, estableció para ello la creación de un Consejo Nacional de Protección al Consumidor y una autoridad que la presida. En este caso, el Consejo Nacional de Protección al Consumidor ya se encuentra funcionando y la preside la Autoridad Nacional de Consumo, que en este caso se designó al Indecopy. Este consejo está integrado por diversos ministerios, ¿no? Por la SBS, por gobiernos regionales, por gobiernos locales. Su finalidad básicamente es proponer y llevar a cabo políticas públicas, ¿no?, en materia de derechos del consumidor. Este, 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 digamos, este Consejo Nacional de Protección al Consumidor, está, este, como decías, está presidido por el Consejo, por la autoridad. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Como decíamos, proponer y armonizar la política de protección al consumidor, formular recomendaciones, emitir opiniones, promover la formación de un sistema de información y orientación, así como la legislación y jurisprudencia para los consumidores, promover un sistema de alertas y actuación oportuna, evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención y solución de conflictos, canalizar la comunicación entre el sector público y privado, promover y canalizar la participación ciudadana. A su vez, está presidido por el INDECOPI como autoridad de consumo, que también tiene diversas funciones, ¿no?, diversas, este, se dedica a ejecutar la política nacional y el Plan Nacional de Protección al Consumidor, proponer una normativa en materia de protección al consumidor, fortalecer la protección al consumidor y los mecanismos para la defensa, implementar el sistema de información y orientación de los consumidores, implementar mecanismos de prevención y solución de conflictos, implementar un sistema de información sobre legislación y jurisprudencia, implementar sistemas de alerta, elaborar y presentar el informe anual sobre el estado de la protección al consumidor en el país, coordinar y presidir el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, emitir directivas para la operatividad del sistema, ¿no? Son funciones como autoridad de consumo. Y, eh, existen mecanismos de prevención y solución de conflictos en materia de protección al consumidor. Esos mecanismos actualmente, los que tiene el INDECOPI, son el servicio de atención al ciudadano, existe a través del cual se canalizan reclamos de manera gratuita y existen dos vías administrativas que son un procedimiento ordinario y un procedimiento sumarísimo. Vamos a ver al detalle más adelante en qué consiste cada uno. No obstante, en esta oportunidad solamente nos vamos a abocar a ver los temas que tengan que ver con competencia, ¿no? Es decir, ¿cómo es la competencia en ambos casos? Porque un procedimiento, en este caso el procedimiento ordinario, es, eh, eh, tiene sus peculiaridades y no todos los casos se ven a través de este procedimiento. Y de igual manera a través del procedimiento sumarísimo. Entonces, sin entrar en el detalle de la secuela o de las características propias del procedimiento, de cada uno de los procedimientos que acabo de mencionar, en esta oportunidad vamos a indicar el tema de competencia, ¿no? ¿Cuál es la competencia para estos casos? Actualmente, lo que sí ya está, bueno, se está implementando a nivel de la Autoridad Nacional de Consumo, del INDECOPI, es un tercer mecanismo destinado también a cautelar y a brindar solución a los conflictos en materia de consumo. Es un nuevo, este, es un nuevo, este, un nuevo mecanismo que es el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo ya se ha, bueno, está, prácticamente está vigente. Ahí, este, ya se han dado algunas normas directivas sobre el tema. Se está implementando un centro de arbitraje, este, a partir de la normatividad que les indicaba. El INDECOPI está a cargo de eso. Este, se están dando capacitaciones para este, para que este sistema entre en funcionamiento, que exista árbitro sobre el tema. Y, bueno, supongo que en este año ya se consolidará el arbitraje, ¿no? Todavía es algo que están haciendo. Es una nueva alternativa para la solución de conflictos entre consumidores y proveedores, ¿no? Y supongo que va a ser, este, también ampliamente comentado. Y, en su momento, este, tocaremos también el tema del arbitraje de consumo. Bueno, ¿y cuál es la competencia? A ver, vamos a ver, en el caso, estos procedimientos que yo les comentaba en materia de protección al consumidor, no me voy a referir necesariamente al servicio de atención al ciudadano, sino voy a centrarme en los procedimientos administrativos. Hablábamos de un procedimiento ordinario y un procedimiento sumarísimo. La competencia para conocer casos en los procedimientos, ya sea en el sumarísimo o en el ordinario, está delimitada por razón de la materia, por razón de la cuantía, por razón del territorio, por razón del grado. Por razón de la materia, los procedimientos sumarísimos, por ejemplo, solamente están previstos para aquellas denuncias que se refieran a requerimientos de información, métodos de cobranza abusiva, demora en la entrega de un producto, incumplimiento de medidas correctivas, incumplimientos de acuerdos conciliatorios, liquidación e incumplimiento de costas y costos. Entonces, esa es la competencia por especialidad. Es decir, un procedimiento sumarísimo se encarga de ver estos temas cuando se trata de competencia por razón de la materia. Lo que quiere decir que los demás temas se ven a través de un procedimiento ordinario. Por razón de la cuantía, también será competente los órganos de procedimientos sumarísimos, para conocer denuncias sobre productos o servicios cuyo valor sea de hasta 3 unidades impositivas tributarias. Todos los productos o servicios cuyo valor supere las 3 unidades impositivas tributarias, según lo ofertado o ofrecido, pasarán a la competencia del procedimiento ordinario. Y aquí tenemos un esquema sobre cómo es el procedimiento sumarísimo. Es una... bueno, no voy a entrar tanto en detalle, pero son 3 instancias, lo que sí lo diferencia del procedimiento ordinario, que solamente son 2. Como digo, no voy a entrar más en detalle. Y sí quisiera comentar cómo se determina la cuantía cuando se trata de determinar a qué procedimiento se va, si es al ordinario o es al procedimiento sumarísimo. La cuantía se determina por el valor del producto en materia de la controversia, el mismo que no deberá superar las 3 UITs en el caso del procedimiento sumarísimo. La cuantía no se define por el valor de la medida correctiva solicitada. Me explico. Cuando uno hace una denuncia por temas de protección al consumidor, busca también de alguna forma que exista una reparación o una situación de dejar las cosas al estado anterior. Al estado anterior a como estaban. Es decir, por ejemplo, si hubo la compra de un televisor y este televisor salió defectuoso, fallado, ¿no? Tuvo problemas. Lo mínimo que el consumidor va a exigir es la devolución del dinero o que sea reparado o que existe el cambio del producto. Entonces, eso es a lo que se le denomina una medida correctiva. Pero yo puedo pedir como medida correctiva la devolución del producto, perdón, la devolución del precio del producto que costó 3.000 soles, pero también me puede, me puede dar, yo puedo pedir de repente 10.000 o 15.000 soles de medida correctiva. O sea, que me devuelvan 5 veces, 4 veces lo que yo pagué por ese producto. Podría yo pedir. Sin embargo, esa denuncia no va a poder ser calificada por lo que yo he pedido. No, porque si yo he pedido algo de 15.000 soles, si se aplicara esto en función de la medida correctiva, tendría que ver, esta denuncia tendría que ser vista por la comisión, por la comisión de protección al consumidor en un procedimiento ordinario. Pero no. La norma nos ha precisado que no se define por la medida correctiva solicitada, sino solamente por el valor del producto adquirido u ofrecido. Entonces, ¿cuánto costó este televisor? 3.000 soles. En función de eso se definirá la competencia por la cuantía. En todo caso, si la compra es de un departamento que costó 50.000 dólares y hay un defecto en el departamento, la denuncia tendrá que ir a la vía ordinaria, por ejemplo. A la vía ordinaria, porque en la vía ordinaria se ven todos los asuntos que superan las tres OITs. ¿Cuánto fue lo ofrecido o contratado de ese bien? Supera las tres OITs ampliamente. Pero nos hace una salvedad la norma. Y nos dice que, excepcionalmente, en denuncias referidas a falta de devolución de dinero, cobros indebidos, operaciones dinerarias no reconocidas o similares, allí sí se tomará en cuenta el monto reclamado por el consumidor. Entonces, ahí sí es excepcional, eso sí es excepcional. Por ejemplo, existe un préstamo que es de 30.000 soles y de repente, en el marco de ese préstamo, solo ha habido un cobre indebido de 10 soles. Entonces, como se trata de un cobre indebido, en este supuesto la norma entiende que para qué vamos a cuantificar la competencia por el valor del producto adquirido, en este caso el crédito, que supera las tres OITs, sino tratándose de un cobre indebido, que es mínimo, mejor se calcularía por el monto reclamado. ¿Cuánto está reclamando el consumidor? No es que son los 30.000 soles de préstamo, sino que está reclamando porque 10 soles le cobraron indebidamente. Entonces, no ameritaría desplegar un procedimiento que va a durar más tiempo, que está destinado para asuntos más complejos, si solamente estamos hablando de una reclamación por un monto ínfimo o algo que no es tan trascendente económicamente. Supuestos fuera del ámbito de aplicación del procedimiento sumarísimo. Lo que no está dentro del procedimiento sumarísimo entra en lo que se llama procedimiento ordinario de protección al consumidor. Lo que está fuera del procedimiento sumarísimo es todos aquellos productos o servicios que tengan que ver o que se traten de sustancias peligrosas. Productos o sustancias peligrosas. Por ejemplo, hemos comprado un bien o, por ejemplo, un producto comestible en un supermercado y tiene un cuerpo extraño en su interior que hace que esa sustancia sea peligrosa. Este caso, este tipo de denuncias, por ejemplo, se verían a través del procedimiento ordinario y no a través de un procedimiento sumarísimo. Debido a la complejidad de la probanza y ciertos aspectos que ameritan tramitarse en esa vía. Tampoco se pueden tramitar denuncias a través de la vía sumarísima, actos de discriminación o trato diferenciado. Es decir, denuncias en las que un consumidor cuestione o haga hincapié en que fue discriminado o tuvo un trato diferenciado al momento de efectuar un consumo. Me explico. Por ejemplo, el caso típico de cuando una persona va a una discoteca o a un centro comercial y no lo dejan ingresar sin decirles los motivos. Dicen, usted no entra y no te dan los motivos. Entonces, en ese sentido, allí, por ejemplo, se podría denunciar un acto de lo que se está denunciando ahí es un acto de discriminación en el consumo porque no hay una justificación por la cual a esta persona le nieguen el acceso. Y de repente va con otra persona a la que sí le normalmente le dejan pasar al establecimiento. Entonces, esto podría ser una discriminación. Ahora, ¿cómo es cuando existe un trato diferenciado? Bueno, en el tema de la discriminación, por ser tal, siempre va a ser indebida. La discriminación siempre va a tener un cariz negativo y una afectación a las normas del consumidor. En cambio, el trato diferenciado no necesariamente tendría que ser negativo o tendría que tener una connotación de afectación a los derechos de la persona. ¿Por qué? Porque normalmente el proveedor está facultado, la ley le permite hacer trato diferenciado. Pero el trato diferenciado tendría que ser justificado. Por ejemplo, un ejemplo de trato diferenciado es cuando yo establezco que el límite, el aforo de mi local comercial es de 200 personas y si llega la persona número 201 yo no la dejo pasar porque evidentemente ya superé mi capacidad. Entonces, ahí sí está justificado. Es un trato diferenciado y está justificado. Puede ser que existe un trato diferenciado pero también injustificado. también, por ejemplo, cuando sea ya un tema irracional y que no sea, por ejemplo, no sé, pues me dicen que no quieren contratar conmigo pero no me dicen el motivo por el que no quieren contratar. De repente es un aspecto muy subjetivo, ¿no? No contratamos con usted porque usted alguna vez hizo un reclamo al banco. No, me parece que eso no es un criterio objetivo. Entonces, ahí podría haber un trato diferenciado injustificado. Podría ser, ¿no? Habría que ver el caso concreto. Otro aspecto relacionado con esto es, por ejemplo, el hecho de cuando uno va a viajar, ya sea en avión, en un bus, el proveedor está perfectamente facultado para negarle el acceso al servicio. cuando uno se encuentra bajo los efectos del alcohol. Entonces, no, ahora dirá, ¿pero por qué? Porque justamente lo que se busca es la tranquilidad, no afectar a los demás consumidores. Entonces, ahí sí hay un trato diferenciado con uno que va a haber bebido algunas copas y los que están en el servicio. Ahora, ¿de qué es justificado? Lo es. Lo es, ¿no? Lo es. Actos que afectan intereses colectivos y difusos, ¿no? Denuncias que se refieran a actos que afectan intereses colectivos. Por ejemplo, el caso de las asociaciones de consumidores que, en muchos casos, representan intereses colectivos o difusos y presentan denuncias ante la autoridad de consumo. Estos procedimientos se tienen que ver necesariamente a través del procedimiento ordinario. Es el procedimiento ordinario de protección al consumidor que se ve ante la Comisión de Protección al Consumidor. Otro aspecto que también se ve solamente a través de procedimientos sumarísimos es aquellos referidos a productos y servicios cuyo valor, de acuerdo a lo contratado u ofertado, supera las tres suites. Perdón. Esto es lo que no está dentro del procedimiento sumarísimo. Tampoco está dentro de los procedimientos sumarísimos que se vean servicios médicos. Y aquí, aquí también incluye la sala del Tribunal de la Indecopia establecido ya que también incluye a las veterinarias, servicios médicos que tienen que ver también con veterinarias. Ahora, ¿por qué se excluyen los servicios médicos de un procedimiento que es célebre? Puntualmente, porque este tipo de casos que tienen que ver con servicios médicos por lo general demandan mucha actividad probatoria, pericias y algunos aspectos que van a meditar hacer análisis científicos y técnicos para determinar si el servicio fue adecuado o no. Entonces, por lo general, estos casos, estos aspectos se ven en los procedimientos ordinarios. la vía ordinaria, como les decía, que se ve a través de, o en todo caso, que es a través de la Comisión de Protección al Consumidor. Esta vía ordinaria, como decía, se ha, básicamente, se ha pensado para aspectos más complejos, aspectos que van a demandar mayor tiempo de análisis y por lo tanto no, y quizá que sería difícil que sean vistos a nivel de un procedimiento sumarísimo que tiene una duración de 30 días hábiles, ¿no? O sea, en 30 días hábiles de repente no se pueden actuar todos los medios de prueba que se podrían actuar normalmente para determinar o para resolver este tipo de casos. Hablo de los casos que hemos indicado que están fuera del ámbito de aplicación del procedimiento sumarísimo. Como ya habíamos dicho, la competencia no solamente se define por razón de la materia, por razón del territorio, por razón de la cuantía, sino también por razón del grado. Y es que en ambos casos, a excepción del servicio de atención al ciudadano que como decía es un mecanismo alternativo de solución de conflictos solamente que busca la conciliación. Pero en los otros dos casos al tratarse de procedimientos administrativos quienes son los competentes están en este esquema en el caso por ejemplo del procedimiento ordinario el órgano resolutivo competente es la comisión de protección al consumidor o la comisión adscrita a alguna oficina regional. tengamos en cuenta que acá en Lima la comisión de protección al consumidor bueno existen hasta tres comisiones dos que se dedican a ver temas de protección al consumidor de acuerdo a sus materias y una que también ve temas de protección al consumidor y también aspectos de fiscalización básicamente son temas de fiscalización es una comisión que es más que todo para ver temas de fiscalización supervisión temas de oficio pero también el Indecopy se ha desconcentrado a nivel nacional y tiene oficinas en todo el país y en muchas ciudades existen comisiones que se dedican a ver temas de protección al consumidor y que están adscritas a las oficinas regionales eso eso es lo que de alguna manera se ha hecho para poder llegar a todo el territorio con los servicios que de resolución de conflictos que tiene el Indecopy entonces por razón del grado la competente para ver los procedimientos ordinarios será la comisión de protección al consumidor o la comisión adscrita a la oficina regional en segunda instancia será la sala especializada en protección al consumidor notese que en este caso solamente hay dos instancias en este procedimiento ordinario solamente hay dos instancias la primera referida que es a través de comisión de protección al consumidor y la segunda y última instancia administrativa que está dada por la sala especializada en protección al consumidor del tribunal del INECO esta sala como decía resuelve en segunda y última instancia todos los casos relacionados al procedimiento ordinario con lo resuelto por la sala ya no cabe interponer ningún recurso frente a esto lo único que cabría ya es la acción contenciosa administrativa que ya el interesado podría plantear ante el poder judicial eso ya incluso me parece que son tres meses tres meses que ha quedado firme o consentida la resolución firme si se hago toda la vía administrativa son tres meses para que pueda acudir a la vía judicial a demandar una acción contenciosa administrativa respecto al procedimiento sumarísimo lo que podemos decir es que el competente para conocer casos en materia de procedimiento sumarísimo es el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos y aquí hago una diferencia con las comisiones mientras que las comisiones de protección al consumidor son órganos colegiados órganos resolutivos colegiados el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos es un órgano unipersonal ¿no? mientras que las comisiones de protección al consumidor tienen un plazo de hasta 120 días hábiles para resolver los procedimientos a su cargo en un procedimiento sumarísimo el procedimiento es de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de la imputación de cargos es un procedimiento sancionador también pero que es más breve entonces aquí hablamos de 120 días hábiles por instancia y aquí hablamos de 30 días hábiles por instancia este órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos es competente para ver todos los casos en primera instancia en segunda instancia en este caso los procedimientos sumarísimos se ven a través de la comisión de protección al consumidor hay que hacer una precisión aquí ¿no? si bien es cierto la comisión actúa como primera instancia en los procedimientos ordinarios cuando se trata de procedimientos sumarísimos actúan como segunda instancia ¿no? esa sería la segunda instancia para el caso de procedimientos este de procedimientos sumarísimos esta 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 situación no queda allí es decir por lo general dentro de un procedimiento sumarísimo existe tres instancias ¿no? o sea bueno en realidad son dos instancias porque todo acabaría la vía administrativa se podría agotar acá en la comisión de protección al consumidor porque ellos son los que resuelven en segunda y última instancia lo que se resolvió en primera por el órgano resolutivo sumarísimo pero la norma ha establecido un tercer una tercera instancia si se quiere decir pero es una instancia extraordinaria de revisión ¿no? es el llamado recurso de revisión que se puede interponer ante la sala especializada de protección al consumidor es decir solamente este recurso último está previsto para aspectos en los que se haya incumplido o no se ha observado precedentes de observancia obligatoria o se trate de cuestiones de puro derecho ¿no? o diferente interpretación o aplicación de las normas entonces aquí ya es un recurso bastante extraordinario pero que existe y las partes pueden hacer uso de él contra lo que haya resuelto la comisión de protección al consumidor eso es en cuanto a la competencia por razón del grado nos decía que solamente son esos dos procedimientos administrativos como les decía en otros países esto se ve a través del poder judicial ¿no? el Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que se ve o en todo caso ve estos casos a través de un procedimiento administrativo ¿no? incluso existen dos uno sumarísimo y uno ordinario para este para la mayor este resolución de todos los casos ¿no? respecto a la competencia en materia interinstitucional creo que hace un momento también ya habíamos dicho que dentro de de las áreas dentro de los dentro a nivel a nivel de la institución que se encarga de ver los temas de protección al consumidor existen varias áreas ¿no? este no es que como les decía hace un momento ¿no? existen varias comisiones ¿no? existen también órganos resultivos sumarísimos a nivel nacional ya comenté lo de las comisiones pero en el caso de los órganos de procedimientos sumarísimos existen tanto en Lima Norte en las oficinas regionales y en en Lima Sur los que los que operan en Lima Sur ¿no? son tres uno OPS2 o RPS3 estos cada uno está definido está cada uno ve casos de acuerdo a su competencia por la materia ¿no? por ejemplo en el caso de este OPS verá temas referidos a los OPS2 temas referidos a servicios bancarios ¿no? por lo general son temas bancarios en el OPS1 se suelen ver temas de transportes ¿no? temas muy puntuales este como por ejemplo incumplimientos de acuerdos conciliatorios incumplimientos de medidas correctivas liquidaciones de costas y costos incumplimiento de pago de costas y costos esas son las competencias y en el caso del OPS3 ve el resto el resto de temas que no ve el OPS1 ni el 2 lo ve el OPS número 3 en el caso de las oficinas de los OPS que existen en las oficinas regionales y en la sede de Lima Norte estos órganos de procedimientos sumarísimos sumarísimos no están divididos necesariamente por materia sino que ven todas las materias habidas y por haber dentro de estos órganos cada uno siempre con la misma situación que decía que son unipersonales la competencia territorial en el caso de la competencia territorial dentro del INDECOPI existe una directiva de competencia territorial la que nos indica que esta se define por el domicilio del denunciado o por la excursal siempre que al menos uno de los hechos hubieran sucedido en dicha circunscripción me explico la competencia territorial no es más que aquella que se define en función a en donde se encuentra domiciliada la empresa o el proveedor en este caso si la empresa o proveedor tiene sucursales el denunciante puede elegir denunciar ante el órgano resolutivo donde esté cualquiera de estos domicilios siempre y cuando alguno de los hechos denunciados hayan ocurrido dentro de la circunscripción no entonces este veamos que que es una es una regla que que tiene por es por regla general la regla general es que toda denuncia o en todo caso quien sería el competente por materia por razón del territorio para ver un determinado caso por ejemplo si tenemos que el consumidor ha o tiene que hacer un reclamo respecto a una empresa que domicile en Miraflores entonces quien será el órgano resolutivo competente por razón del territorio aquel órgano de procedimiento sumarísimo o comisión que se encuentra en la sede central del Indecopi o el órgano resolutivo que se encuentra en la ciudad de Arequipa o el que se encuentre en la sede de Lima Norte entonces ante esa pregunta lo primero que debemos decir es que las oficinas de San Borja por ejemplo son competentes para ver todos los temas que se encuentren dentro de su circunscripción territorial la cual comprende por ejemplo dentro de distritos al distrito de Miraflores comprende Surco San Borja entonces si este distrito está dentro de su circunscripción territorial allí será la competencia por territorio de ese órgano resolutivo de Lima Sur pero qué pasaría si por ejemplo el hecho ocurrió no en Miraflores sino el hecho ocurrió en Tumbes por ejemplo o en Piura por ejemplo los típicos casos de transporte imaginemos que una persona que compra un pasaje de Piura a Lima en un bus y no la dejan abordar el bus cuando está en el terminal en la ciudad de Piura la pregunta es quién es competente para ver esos casos el órgano resolutivo de la ciudad de Piura o el órgano resolutivo de la ciudad de Lima Sur porque allí se encuentra la empresa principal ahí se encuentra el domicilio entonces en estos casos por lo general las empresas de transporte tienen sucursales entonces habrá de repente Miraflores es la central pero si tiene otras sucursales en Piura en este caso en particular tendría que verse en Piura porque es allí donde sucedieron los hechos ningún hecho sucedió en Miraflores por más que ahí tiene su domicilio principal en presa entonces si el usuario decide presentar esta denuncia en Piura no hay ningún inconveniente para que ese órgano resolutivo de adscrito a esa ciudad vea el tema ¿no? entonces tengamos en cuenta que este el denunciante puede elegir denunciar ante el órgano resolutivo donde esté cualquiera de estos domicilios siempre y cuando en alguno de ellos por lo menos haya sucedido uno de los hechos por lo menos un hecho esa es la regla ¿no? entonces este ahora también en esta en esta directiva que les comento no hay bastante información respecto a todas las ciudades a nivel nacional o sea establece la competencia territorial que tiene no solamente Lima Sur Lima Norte sino también está la competencia territorial que tienen todas las oficinas regionales ¿no? o sea de todas las ciudades del país ¿no? tan es así que hay lugares por ejemplo en los que la competencia territorial le pertenece a un órgano resolutivo para por ejemplo para conocer para conocer hechos que han sucedido en circunscripciones que están fuera de la región ¿no? pero que por una cuestión de accesibilidad se suele este se suele ver ¿no? se suele tener más acceso si hay mejor acceso por esa ciudad los casos se pueden ver en todo caso la competencia es para la facilidad del consumidor ¿no? entonces hay una directiva también al respecto ¿no? que la pueden ubicar en la página web del INDECOPI que tiene todo este detalle de dónde está la circunscripción territorial de los órganos resolutivos ¿no? ¿qué podemos decir al respecto? hablamos de competencia cuando hemos hablado de competencia ya de los tres motivos territorio ¿no? por materia por razón del grado ¿no? por supuestos por la materia por la cuantía ¿no? ¿qué pasaría si un órgano resolutivo si llega una denuncia por ejemplo una reclamación una denuncia a un órgano resolutivo que no se considera competente es decir ¿qué pasaría si llega una denuncia a un órgano de procedimientos sumarísimos referida a servicios médicos? habíamos dicho por ejemplo que los servicios médicos están excluidos del procedimiento sumarísimo pero imaginemos que el consumidor dirigió su denuncia hacia el órgano de procedimiento sumarísimo en esos supuestos la directiva del procedimiento sumarísimo ha establecido que hay que el órgano resolutivo que se estime incompetente deberá derivar todos los actuados al órgano resolutivo que considere competente entonces si el órgano resolutivo en este caso conoce de un caso que no es de su competencia lo que tiene que hacer de inmediato y sin más trámite es remitir todos los actuados al órgano que estima es competente para ver ese caso en este caso el ejemplo que ponía de los servicios médicos tendría que remitir a la comisión de protección al consumidor que corresponda al ámbito de su circunscripción si es que se trata de los hechos sucedidos en Trujillo el OPS de Trujillo el ORPS de Trujillo remitirá a los actuados a la comisión de esta oficina regional entonces este no hay mayor trámite para el tema de definir la cuantía ahora y que pasa si es que el órgano resolutivo que recibe la denuncia derivada que ha sido el órgano que ha derivado la denuncia se estima que no es competente es decir se genera un conflicto de competencia entonces si hay un órgano que no quiere conocer y hay otro órgano resolutivo que tampoco quiere conocer ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama a ese conflicto que se produce cuando ninguno de los órganos resolutivos quiere conocer el caso? ¿se considera incompetente? ¿cómo resolver ese tema? en esos supuestos y bueno ese caso en particular es un caso típico de contienda o conflicto negativo de competencia o sea un conflicto negativo en el sentido de que ninguno de los dos quiere conocer entonces en estos casos ¿cuál será la salida o cómo es que ha previsto la norma? ¿qué ha previsto la norma al respecto? la norma ha previsto que en este caso la la controversia o quien en todo caso sea quien dirima la competencia sea el tribunal la sala la sala especializada en protección al consumidor será quien resuelva este conflicto de competencia en definitiva en única y definitiva instancia ahí si no hay dos instancias entonces la directiva del procedimiento sumarísimo establece que ante un conflicto negativo de competencia quien se encarga de resolver este conflicto sería la sala especializada en protección al consumidor del tribunal de la indecopia entonces ojo en este caso la sala no actúa como una segunda instancia en ningún caso ni para la comisión ni actúa como una tercera instancia para el para el órgano de procedimientos sumarísimos actúa simplemente como un tercero que va a dirimir el conflicto de competencia dirimir es decir determinar quien es competente si no se estima competente uno de los órganos resolutivos será el otro que se estime competente entonces tengamos en cuenta esta situación porque se pueden dar supuestos es decir como decíamos un órgano resolutivo considera que no es competente para ver determinado caso por ejemplo dice yo no soy competente para ver temas relacionados a inmuebles ¿por qué? porque el inmueble que es materia de denuncia cuesta más de tres unidades impositivas tributarias por lo tanto esto no lo puede ver un procedimiento sumarísimo sino tendría que verse a través de un procedimiento ordinario pero de repente cuando el caso llega a las manos del órgano resolutivo que ve los procedimientos ordinarios va a determinar que no de repente dice no no soy competente porque si bien el inmueble cuesta más de tres OITs en este caso en particular no se está denunciando un defecto en el inmueble sino se está denunciando la demora en la entrega del inmueble y como habíamos visto la demora en la entrega del inmueble exclusivamente si es competencia de los órganos sumarísimos en este caso los órganos de procedimientos sumarísimos entonces no hay que perder de vista esa situación ahora una vez que la sala ya resolvió ojo que estos temas se suelen ver a través de son con efecto suspensivo es decir mientras no se determine quién es el órgano competente es la sala quien tendría que determinarla y el expediente se mantendrá en suspenso hasta que se defina una vez que se define quién es el competente o existe dirime competencia a la sala el expediente volverá al área que corresponda salario que ha sido la designada para asumir esto bueno esto es en cuanto a todos los aspectos generales todos los aspectos que tienen que ver con la son aspectos netamente generales en materia de protección al consumidor he querido dar una pincelada por todos sobre todo los aspectos que tienen que ver con la relación de consumo con este a qué se denomina consumidor final quienes pueden ser proveedores y también algunos aspectos relacionados a la competencia en materia de protección al consumidor necesariamente me he centrado en lo que es el tema de comisiones y el tema de órganos de procedimientos sumarísimos porque es allí donde se determina o se efectúa lo que es resolución de conflictos a través de un procedimiento administrativo les comenté también el tema del arbitraje de consumo que como digo lo vamos a comentar posteriormente pero no está de más dejar de mencionar que este es un nuevo mecanismo que busca dar una solución también rápida a los problemas entre consumidores y proveedores bajo la particularidad también se resuelve a través de un árbitro hay un tercero que va a resolver el asunto y lo peculiar de este sistema de arbitraje podríamos decir que es solamente una instancia una vez que el arbitraje por lo general es una sola instancia entonces todo conflicto que llegue a un arbitraje se resuelve en una sola oportunidad no hay dos instancias si caben ciertos recursos de nulidad excepcionalmente pero supongo que eso está todavía no en cuanto ya entre en funcionamiento total el servicio este de arbitraje la idea es que también este arbitraje no solamente esté dentro del Indecopi sino que sea que se hagan convenios con municipalidades con gobiernos regionales para que el arbitraje esté en lugares a donde quizás el Indecopi no llega pero sí puede llegar una municipalidad sí puede llegar un gobierno regional entonces como decía también es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que tiene sus peculiaridades pero pero este está recién en funcionamiento y este es solamente una instancia en realidad la 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 autoridad nacional de consumo no solamente está buscando actualmente buscando que establecer mecanismos solamente de solución de controversias la nueva tendencia en materia de protección al consumidor ya no es necesariamente reaccionar ante un conflicto entre consumidor y proveedor actualmente las políticas públicas en materia de protección al consumidor están siendo encaminadas más que para solucionar un conflicto para prevenirlo entonces están buscando mecanismos ideándose formas a través de las cuales se pueda ya no tener que resolver un conflicto sino tener que evitarlo entonces por un lado crear una cultura de reclamo respecto al consumidor que sepa sus derechos que sepa defenderse se ha establecido hay una legislación y un sistema de atención de reclamos a través del libro de reclamaciones que de alguna forma es un mecanismo para el que el consumidor puede ejercer su derecho en el momento de los hechos y dejar constancia de su reclamo directamente frente al proveedor entonces es una manera también de fomentar un mecanismo que no necesariamente implica llegar a resolver un conflicto sino evitarlo esto evidentemente no es esto no es suficiente sino también se necesitan de otros mecanismos como por ejemplo ver la forma también no solamente de empoderar al consumidor sino de informar a los proveedores a que vean la importancia de que respetar los derechos del consumidor no solamente es rentable sino es muy conveniente para ellos como empresa porque estás fidelizando a clientes entonces tener una cultura de respecto a los derechos del consumidor no solamente es un tema económico es decir de evitarse una multa por parte de la autoridad de consumo sino también es una manera de ganar más clientes entonces esa es últimamente la tendencia que adopta la autoridad de consumo para poder este de alguna manera este estar o proponer mejores políticas públicas no necesariamente basadas en la resolución de conflictos sino en la prevención por un lado ya sea desde el lado del consumidor empoderado o también ya sea desde el proveedor que conoce y respeta los derechos del consumidor y que considera eso no como un aspecto por el que va a perder sino al contrario aspectos por los que va a ganar entonces hay todo un tema un trabajo pendiente una agenda pendiente que el Indecopy está muy encaminado que está encaminado en eso bueno ya con esto daríamos por culminar esta sesión vamos a este la próxima clase vamos a ya ver el tema de los derechos del consumidor vamos a entrar ya en materia algunos derechos del consumidor que se trata cada uno vamos a ver desde el punto de vista constitucional lo que concierne a los derechos del consumidor y bueno les agradezco mucho su atención muchas gracias hasta luego que se trata del consumidor Gracias por ver el video.